Ahora sí, Prieto, del lado izquierdo y Brocken de la derecha. Ah, como te decía, si íbamos a ver un snacko. Sí, pues ahí ya los vemos también, están en el lado correcto, mis amigos. Por si quieren alguna cita, o les atrae físicamente, o sensualmente. Prieto estaba contestando los tweets que le estaban mandando, los mensajes en Facebook. Sí, Prieto, una persona que lo conocemos, es Socialite. Aquí nos viene a deleitar con su presencia, les digo, es muy raro que venga. Tiene muchos eventos, sale del país muy seguido. Pero pues aquí ya vino, ya se chingó, ya empezó el match. Vamos a ver cómo le va. Empezando que, no sé, ¿qué opinas del match? No se ve tan seguido en general. Zelda Snake. Prácticamente es un match nuevo para mí, porque no lo he visto antes. Creo que hay button check, todavía de que se tardaron haciendo nombres. Todavía de que se tardaron escogiendo y poniendo su control van a hacer un button check. Raza, que nos está viendo. Aguanten vara, ahorita vemos los madrazos. Aguanten vara un ratito. Este, creo que esto, el button check es para mejor calidad de la match. Solo denles unos segundos, unos minutos. Creo que ya empezaron, o sea, no. O sea, ahí mismo, ahí mismo, o sea, no tuvieron problema en empezar bueno. Tenemos aquí una ventaja muy poca de por ciento a favor de Brocken. Tomando por sorpresa a Prieto con el berrinche, con el berrinche y unas cuantas bombitas. Pero pues vemos ahí unas cosas medio raras con el offbeat. ¿Tú qué opinas, mi hermano? Sí, están apenas como que acostumbrándose. Prieto está tratando de cazarlo en el aire de una manera muy, muy... Muy... A la forastero. Quiere cazarlo y matarlo muy, muy rápido. No se va a ir con 55 de todas maneras. Aquí lo duerme. Y le da esa patada nada suave que tira a Snakes de Brown. Y ahí pudo haber sido un mejor castigo. En Dash Attack no fue un buen castigo. Podría traer a Smash o la empatada de Mutant. La mutante, la mutante. Hay un grab. No. Mira, Brocken tenía la bomba. Y muy bien castigado después de la bomba, después de la explosión. Un offbeat. Finiquita la primera stock de Prieto. Prieto rápidamente y lo vemos queriendo empatar. Oye, pero qué buena onda nos está demostrando la técnica que tiene el Snake del grandioso Brocken. O sea, nos está demostrando que no solo es una cara bonita. También es habilidad, fuerza, resistencia. Y aquí... Y aquí se le fue el upbeat de las manos, se lo comió todito. Pues bueno, ya un poco más parejas las cosas. Ya tenemos dos stocks en cada quien. Empezamos la match. Como que una renovación, no vamos a decirlo así. 41% 0.5% y ya sube a 53.6% de parte de Brocken. Brocken solo 5.3%. Y pues vamos a Prieto como que no sabe un poco la match. Yo lo veo un poco... Con desconocimiento de... Aquí ya en analización, analizamiento de lo que es el... El análisis. El análisis acá. Certero. Veo a Prieto. Juega mucho a responder después de que lo atacan, como estamos viendo. Pero pues sabes que los golpes de Snake valen por 200. Ah, muy bien. Muy bien. De Prieto ahí alcanzándole el edge. Prieto adivinando a dónde se iba a mover con ese Fortnite. Y aquí responde perfecto con la patada en la nuca. La patada mutante. La mutante aquí, la Wii Fit, se queda un poquito atrás con esos movimientos y yoga. Mira, mira, mira. ¿Qué están haciendo estos peladillos? Están explotando, mi amigo. Están explotando. Están haciendo cosas medio curiosas, pero funcionales a fin de cuentas. Mira, mira, por ejemplo. Serán los nervios, será la presión de un torneo. No, fíjate que quiere aplicar la picardía de llevárselo rápido. O sea, quiere hacer el doble hit porque veo que Broken no le está haciendo el DI. No, Broken pierde. De esta partida se muere por pivotear una granada. Lo vi, lo vi. Desde que estaba ya en el cóptero lo vi. Tal vez si hubiera tronado rápido en vez de esquivar, pudo haberse salvado. Pero tenemos una victoria a favor de Prieto. Nos vamos al marcador. Prieto 1, Broken 0. Momento de counterpick, hermano. Momento de counterpick, Battlefield. Es una opción para los dos. Fíjate que como quiera las plataformas, a los teleports, que son como Palutena, Mewtwo. Y en este caso que está usando ahorita a Zelda. Es muy conveniente para que no pierda momentum al momento de regresar. Sí, vamos a ver cómo le va. En este caso yo creí que le convenía más a Snake. Creí que ibas a ir con Snake ya que la puedes poner en cualquier parte de las plataformas. Y si van pasando por abajo o arriba de las plataformas, igual los va a golpear. Pero pues no, decide, cambia a Lucina. Vamos a ver cómo le va con un mono muy muy bueno. No, 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 no. Estás equivocado, mi hermano. A ver cómo le va con Lucerda. Un personaje demasiado bueno, demasiado bien hecho. Yo creo que uno de los mejores, no, 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 no creo. Estoy seguro que es uno de los mejores personajes en el juego. Pero pues ya vemos ahí que sigue tomando ventaja, aprieto de la situación. Vemos que yo creo que no aprovecha totalmente. Y tenemos el primer stop. Ay, no, cerca, cerca. Ya la estaba cantando y todavía no era. Sí, aquí buen día y mala es la recuperación. Le adivinó. No sé si se quedó todavía agarrado, pero ese guardia tiene un efecto de que si estás colgado te saca de la orilla y te mata. O sea, tienes que reaccionar. Aquí muy bien, estaba haciendo el cero, pero como que se le fue para adelante. Prieto reaccionando bien. No gastándose su opi a lo loco. Pudo haber salido fatal si se lo gastaba. Recordemos que rebotes contra los stage. Aquí se sube de manera muy mala. Trata de alejarlo, pero pues Brocken se queda ahí perplejo solo viendo qué haces y esperando que regrese. Creo que desde el comentario inicial que hiciste de la match, tuviste razón. Snake tenía más posibilidad de hacer un match más eficiente en este stage. Y pues vemos que la alucina de Brocken no está mal, pero pudo haber leído mejor con eso. Tenemos la primera vida, creo que me están callando el hocico, mis señores. Pero pues bueno, 42.9 no es mucha diferencia. Bueno, aunque sigo aumentando. Pero Brocken todavía la puede forzar. Brocken todavía tiene dos stocks. Recordemos que aquí, mira, algo que decía en Brawl, mi hermano, era de que me vale madre el porcentaje. Si el reloj está en esos números, ya tenemos bueno. Termino mi comentario, no hay problema. El porcentaje me da igual. Lo que importa es el stock. Y pues vimos que sí importó demasiado el stock. Pues ya lo tienen, lo escucharon aquí primero. Consejos top tier del DOSI. Realmente tiene razón. Aquí el problema es que Brocken se está dejando vender mucho por ese OP. Creo que no tiene el conocimiento. Y pues lo comparto por ustedes, mis grandiosos viewers. Que si te entra el primer hit, necesitas la reacción de los dioses para hacer un DI desde el primer hit. Para que no te pegue el segundo. Porque mata horriblemente ya cuando estás arriba. Si ya te da los dos hits, es muy muy difícil que sobrevivas. Pero pues para eso les digo, realmente tiene que ser desde el primero o ya bailaste. Friento aquí equivocándose con el guardia hacia el otro lado, no sé si esperaba el esquive. Pero pues Brocken ya jugando un poco más tranquilo, aunque ya tiene la presión sobre los hombros. Y aquí se equivoca también. Necesita llegar más. Y el Dolphin Slash se lo lleva. Aquí aplicando las de Brawl, te rebota contra el Telestage. Aplicando las gachas, mi hermano. Y muy bien, de parte de Brocken. No está perdido, no está perdido. Son 94%. Traes alucina, cabrón. Tú puedes ganarlo todavía. No, y tenemos, güey. Porque chela sal, chela sal. Tenemos a ser parte de Prieto. No estaba perdido, solamente no sabía dónde estaba. Ah.